Mi hermano Guadalajas y todos los chulos del ato Este es un tema que hiciéramos todo un éxito Es un tema que pocos están trabajando y que son las rolas poco conseguidas Es un tema que vamos a presentar con el estilo de Master Boy Se llama la cumbia, la cumbia de los negros Vamos a bailar con Master Boy Oye cómo suena el sonido Master Boy Vamos a bailar, cumbia de los negros Oye cómo suena Ritmo Esta noche señor Proyecto Zaro El señor Isaac Nolasco Vamos a bailar con Master Boy Al grito de guerra Don, don, don Vamos a bailar 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 Oye cómo suena la cumbia de los negros Lo dice tu gran amor Oye, Máximo Cerdán Chabonco desconocidos San José o Zumba próximamente Masterboy, mancata A caray Máximo Cerdán Máximo Cerdán Esa no se furia, roya, chupón, piojo Todo se mandó para rasgo Máximo Cerdán Yo voy tres doce, pequeño cantillo Hermosa reina, niña sin amor Máximo Cerdán Máximo Cerdán Los maxeros de la plazuela, Las hermanas de sonrisa, tierra está revenando, pequeñóncover, cumbias barros de guerra, esta está revenando, Es de Cuacho Niños Kindergarten. Esta noche la hermosa, dulce. ¿Cuál hermosa? Pero muy hermosa. Chicorita. Siempre más el boy. Pinky. Guadalajas. Hoy comas el boy. Todos los dos del plus. Los dos. Esa noche Jimmy's Cosmo. Cajas, petitos, please. Juanmi, Pancho, Drago, Spocky. El tema que nos dijo. La comia de los negros, Jotito. Master Boy. Vamos a mandarle un saludito para el pollo. A ver, para el pollo. Saludos para el pollo. La comia de los negros. Gracias.